Hola Master, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a poner el tiempo de 10 minutos para aprovechar este tiempo y no robarles más tiempo a ustedes. Hola, soy Marcelo Berskut y este es otro secreto de Master. Este secreto no es mío, ni de la gente que he estado entrevistando, sino que viene de este libro. Este libro lo acabo de leer, me lo regalaron hace, te puedo decir, no sé, dos semanas y lo acabo de terminar. Me tardé un poquito en leerlo, normalmente yo lo leo en una semana, pero por tantas cosas que están sucediendo no lo logré leer y sí le quise dedicar muchísimo tiempo a leerlo y comprenderlo, ¿verdad? Que es una de las cosas más importantes. ¿Por qué estamos hablando hoy de este libro y por qué es que lo estoy trayendo al secreto de Master y por qué estoy haciendo un video de este libro? Es porque es impresionante. Al final, este libro es uno de los libros que yo podría decir que me cambió la vida, al igual con otro libro que se llama The Promise of a Pencil, que es la historia detrás de Adam, que él fundó The Pencils of Promise, que es una fundación de educación para niños en distintos lugares. Pero aquí en este libro lo que entendemos son cosas a un nivel mucho más macro. Por ejemplo, no estamos hablando de una fundación, digamos, como el libro de The Pencils of Promise, sino que estamos hablando de un país, un país que logró por medio de la innovación, por medio del pensamiento como emprendedor, salir adelante. Ustedes saben, pues Israel, no vamos a hablar de fechas, no vamos a hablar de religión, no vamos a hablar de culturas y demás, sino que vamos a hablar del método práctico que se aplicó especialmente en el tema que vamos a hablar de este libro, que se llama Let There Be Water. Estamos hablando del tema del agua. Como Israel, un país que está ubicado en un desierto en donde, bueno, es mucho más pequeño que Guatemala, incluso es del tamaño como El Salvador, ha logrado sobresalir, no solamente en la parte local, no solo en la parte de tecnología, sino que en la parte mundial, en donde ellos se han convertido en un referente en esa área. Pero hablemos un poquito de la historia. Parte de lo que pasó en 1940, 1950, fue que después de la Segunda Guerra Mundial, pues expulsaron a todos los judíos de todos los lugares del mundo y, pues, los enviaron a Israel, o la nación de Israel. En ese caso, pues, llegaron y se dieron cuenta que el espacio, a pesar de que tuviera cultural y raíces súper especiales, pues, se dieron cuenta que no tenían agua, pero vivían en un desierto. Entonces, lo que les tocó hacer fue, ok, ¿qué podemos empezar a hacer para aplicar regulaciones para conservar el agua que ya mantenemos? Porque sí, sí existían ríos, sí existen lagunas, sí existen lagos, sí existen acuíferos, digamos, pero el problema era de que sabía de que en algún momento se iban a acabar. Y, obviamente, más gente estaba viniendo alrededor del mundo a vivir a Israel. Entonces, sabían de que la poca agua o la escasez de agua que tenían en ese momento, pues, no iba a alcanzar para toda esa migración de judíos a este país. Entonces, parte de lo importante, y creo que vamos a empezar a comparar con muchos de nuestros países, especialmente en Latinoamérica, en donde no hemos visto que tengamos un problema en común en todos los de la población, en los habitantes, como para poder luchar todos en contra de algo, ¿verdad? O hacia algo, una visión. Entonces, aquí empezamos a ver de que desde el principio ya ellos tenían una visión. Es, ok, mucha, todos los que estamos viviendo aquí en Israel vamos a tener un problema en algún momento, que es no vamos a tener agua, ¿ok? Vos podés haber sido alemán, vos podés haber sido italiano, vos podés haber sido de otro país. Al final somos judíos, vivimos aquí y tenemos que ver cómo resolvemos este problema. Entonces, parte de las ventajas que creo yo que ellos tuvieron era que mucha gente culta, mucha gente con educación, mucha gente alrededor del mundo que ya tenía mucha plata, pues, vinieron a Israel y empezaron a crear la nación de Israel, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues sí, la gente que tuvo experiencia en otros países, tenía dinero, era empresario, vino a aplicar todo ese conocimiento al levantar la nación de Israel. Entonces, también eso es una ventaja, obviamente era un inconveniente en ese momento, porque te sacaron, literalmente, si tenías mucho dinero en ese país y te sacaron, pues, veniste sin nada, entonces tenés que empezar de cero. Mucha gente comenzó con el tema de la agricultura, porque vivían en un desierto, no era como que, ah, ni habían empresas de edificios, sino que no había nada. Entonces, empezaron con la agricultura. Y ahí fue cuando empezaron a decir, ok, listos, todos queremos tener agricultura, nos vamos a volver un país de agricultura, tenemos que controlar al 100% el tema del agua. No nos vamos a meter en la historia, no vamos a meternos a detalle, pero creo que lo que pensemos de que desde un principio de 1950, ellos ya tenían la visión de que en algún momento, pues, ellos dependían muchísimo de las lluvias, dependían muchísimo de las temporadas, de las temporalidades, del clima y demás. Entonces, ellos dijeron, no, yo no puedo depender de la temporalidad, yo no puedo depender si un día va a llover o no va a llover, yo no puedo depender de que si este año, pues, la sequía va a durar menos o va a durar más. Nosotros tenemos que sobrevivir y por eso es de que ellos empezaron a innovar. Y dijeron, ok, ¿cómo podemos hacer nosotros para empezar a conservar y cómo podemos empezar a hacer para controlar el consumo del agua en la nación? Y ahí es donde empieza todo el tema de la visión, porque dijeron, sí, tenemos que empezar a educar. O sea, la gente, que los niños en las escuelas, en las universidades, tienen que saber de que el agua es importantísima, que el agua es un activo. Bueno, eso es algo que nos va a servir muchísimo a largo plazo, sin embargo, hay una escasez y hay un límite. Entonces, interesante cómo empezaron a aplicar ellos, porque empezaron con el tema de publicidad, después empezaron a evaluar de que si valía la pena o no ponerle un costo al agua, algo que no pasa en muchos países. En nuestros países el agua es gratuita, no pagamos por el agua. Y ahí es donde recibe uno de los problemas, de que nosotros consumimos el agua como que si fuera ilimitada. Y ese es uno de los problemas. Tres, es que no hay regulaciones y no hay un jugador gubernamental. Incluso ellos ni siquiera, esa es política, o sea, ellos tienen una institución independiente a la parte del gobierno que maneja todo el tema del agua. Entonces, ahí es donde empieza también la filosofía, en donde visionarios ellos dijeron, ok, ¿qué pasa si esto se vuelve algo político? Mucha de la gente que se va a estar tirando para presidente o alcalde o demás, va a estar utilizando este activo como algo para su favor, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando independizaron la parte del agua a hacer algo institucional independiente al tema gubernamental. Entonces, ese es otro de los factores interesantes. No era un juego, no iba a ser una carta que los políticos iban a poder jugar. Entonces, yo creo que esa es una de las visiones. Luego empezamos a ver el tema de la tecnología. Obviamente, Israel es un país que le ha invertido muchísimo al tema de la parte militar, ¿verdad? Entonces, también tienen muchísimo desarrollo e investigación en temas de tecnología y eso es una consecuencia de que han tenido estos retos, ¿verdad? Ellos han vivido en guerra en los últimos 50 años. Siempre tienen que estar a la defensiva, tienen que estar atentos. Pues, si no es problema territorial, pues es problema de agua. Si no es de agua, es de religión. Si no es de religión, es de ataques terroristas. O sea, siempre no están cómodos, ¿verdad? Esa insatisfacción, como lo mencionaban ahí, es algo que los ha hecho a ellos pensar afuera de la caja y ver cómo pueden resolver los problemas. Y algo importantísimo es de que también ellos incentivan a que existan estas startups, digamos, que resuelvan problemas. Entonces, hablando de la institución que le estaba comenzando el agua, ellos, pues obviamente, controlando el agua, tienen mucha plata, tienen mucha inversión, o sea, tienen mucho capital y ellos lo que quieren es de que mismas empresas locales de Israel, pues, surjan, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene una filosofía que yo he venido compartiendo en mi mente y muchos de mis podcasts es de que debería de existir este espacio en donde las empresas, empresas grandes que tienen capital, se vuelvan esos beta testers, ¿verdad? Estas empresas se vuelvan, no clientes, sino que digan, mira, ¿sabes que yo tengo este problema? Resolvémelo. Aprende de cómo es que yo te voy a tratar como si fueras un proveedor, para que tu producto o servicio que tú estás creando se valide y que luego lo puedas ir a exportar o ir a vender a otra empresa. ¿Verdad? Entonces, estos beta testers son empresas que te van a exigir, van a tener políticas, te van a consumir, obviamente te van a pagar y demás, pero lo más importante es que te van a dar la oportunidad de que probes y que valides esa startup o esa idea del negocio que tú tenés. Entonces, ese tipo de cosas son las que vemos en este libro. Este libro es impresionante porque te enseña esa mentalidad y esa mentalidad es lo que ha hecho a Israel convertirse en una startup nation y que ha hecho que ha sido, o sea, ahorita ya estamos hablando que ya no es un tercer mundo, ya incluso podríamos decir que ya es de parte el primer mundo en donde ellos ya están exportando su tecnología, su conocimiento, incluso como muchos sabrán o los que no saben historia, pues Israel a veces tuvo un problema, bueno, tiene un reto que es que muchos países todavía no lo identifican como un país, ¿verdad? Y eso lo que ocasiona es de que obviamente las relaciones con otros países, las exportaciones, la diplomacia y demás, pues no sirve, no existe, ¿verdad? Entonces, parte de la estrategia del agua es de que ellos ya les sobra el agua. ¿Por qué? Porque ellos utilizan, imagínense qué interesante eso, ellos saben controlar y saben medir el consumo del agua por cada casa que existe. Entonces, es un caso increíble. Después, vemos que ellos utilizan todo el agua que sale de las casas para convertirlas en agua lista para poder ser utilizada en agricultura, parques, recreación y demás, todo lo que no sea consumible. Y tres, es de que ellos empezaron a desalinizar el agua del mar. Imagínense, ellos dijeron, ok, listo, tenemos ríos, tenemos laos, tenemos acuíferos, pero tenemos este gran mar enfrente que es el mar Mediterráneo. ¿Cómo podemos volver esa agua tomable? ¿Verdad? Y eso es lo que ellos están haciendo. Ellos desalinizan el mar y ellos tienen esa cantidad de agua que incluso la exportan a otros países y ellos utilizan también eso para crear alianzas y para crear relaciones con otros países, a pesar de que no vayan de acuerdo con la religión, sino que se han visto la necesidad de decir, ok, Israel sabe lo que está haciendo, vamos a hablar con ellos, veamos cómo nos puede ayudar y ahí es donde empiezan las relaciones bilaterales. Entonces, es un caso increíble. Estos fueron 10 minutos de un pequeño resumen. Yo sé que me emociono y hay un montón de cosas, pero necesitamos ser conscientes con el agua. Yo recomiendo muchísimo que ustedes lean este libro porque es impresionante. Y también que empecemos a trabajar algo en conjunto para poder resolver este problema, especialmente en nuestro país en donde nadie está hablando de eso, en donde no hay una reguladora, no hay una institución que defienda el agua y que todo el mundo está yéndose por donde quiera y no queremos que pase lo que le pasó a Brasil, no queremos que nos pase lo que le pasó a Estados Unidos en donde se están quedando con escasez de agua. Incluso hay países como Brasil, como Sao Paulo, que se vieron sin agua. Imagínense, sin agua durante dos semanas. ¿Qué haces sin agua? ¿Qué haces sin bañarte? ¿Qué haces sin limpiarte? ¿Qué haces sin lavar platos? ¿Qué haces sin poder tomar agua? O sea, eso, no queremos llegar a eso. Entonces, por eso es que este libro nos viene a concientizar, pero también nos viene a identificar y ver que hay una solución utilizando la tecnología, utilizando esos espacios abiertos de innovación en donde cualquier emprendedor que realmente tenga como que una cadena de valor bien establecida en donde el gobierno, las instituciones, las empresas puedan validar cualquier producto o servicio, puede ser que surja esa innovación que pueda resolver este tipo de problemas. Este libro se llama Let There Be Water. Yo soy Marcel Varskut. Gracias por escuchar este episodio de Secretos de Master. Si alguien quiere saber más de esto, podemos hacer un live, podemos hacer algo interesante porque creo que vale la pena hablar de esto y es impresionante. Gracias a todos.